Ese Teddy contó bien rápido, cabrón. Primero me hizo que me escogieran y luego cuenta bien rápido, pero bien rápido. No se vale. Teddy no se debe, debe ser imparcial, no debe de ayudar a nadie. A mí me dio confianza y mira lo que pasó, me chingó. Y no me chingó Bander, me chingó Teddy, que quede bien claro. A mí no me ganó Bander, que quede claro. A mí no me ganó Bander. ¿Las palabras que le dijiste de hacer la lucha a Bander? Pues ya las oíste wey, te la repito, a ti también estás pendejo o qué. Ya las oíste, no las grabaste wey o qué, no las grabaste. Déjame ir, llame, llame chingó a qué. ¿Quieres que quede mal ante mi público? Entiendo, no me ganó Bander, me ganó Teddy. Otras preguntas, una semana difícil, la partida de...